Hola, soy Sofía Mulanovic, estamos en Maquinaria Motromundo y les voy a presentar la nueva CoolRate. Este nuevo SUV tiene un modelo juvenil, seguro y sobre todo moderno. Acompáñenme a conocerlo. Es muy práctico y cómodo y tiene la última tecnología. Cuenta con cámara panorámica, volante multifunción con control crucero y encendido por botón. Además cuenta con transmisión automática de 7 velocidades que hace la conducción más ligera. Con sus espejos retrovisores, con luces LED y su cámara para estacionar, me siento segura donde sea que vaya. Gracias a la CoolRate puedo y ahora a toda mi familia y a mis amigos cómodamente y seguros. Atrévete a conducirlo. Recuerda que puedes dejar tu vehículo como parte de pago. Visítanos en Javier Prado Oeste, 5329 La Molina.